¿Qué dice Montoya? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás, Sergito? Muy bien. Bienvenidos a HDPs. Necesitado de energía. No hay diésel. Es muy difícil conseguir gasolina, pero la gasolina para nosotros es black. Así sonó anoche uno que me latió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me tomé? ¿Qué me tomé? ¿Qué me tomé? También así sonó. Me gusta cuando... Y ese olorcito que sale, ¿no? Porque tiene un olor rico. Tiene, tiene un olor. Entonces, anoche un black te hizo sonar así. Está bien, bien, está bien. Pero bueno, ¿no lo extrañas? Vamos a la villa del Señor, le decía yo. Oye, este... ¿Qué capítulo de 23? ¿Quién iba a creerlo, no? A mi madre decía, no le veo futuro a su podcast. Más bien apurate, porque lo voy a volver de nuevo a otro cuarto donde está el estudio. Pero mira cómo es la vida, ¿no? Está bien. Arrancamos de esta manera. Te voy a hacer una pregunta. Me estoy metiendo por un camino que no desconozco, sinceramente. Tu apellido es... Montoya. ¡Guau! No, está bien. Con duda el otro, ¿no es? Montoya Torrico. Montoya Torrico. Perfecto. Montoya. ¿Cuál será el origen de Montoya? Montoya, claro. Cuando estaba yendo en una carrera moto, Montoya dijo. No sé, lo he buscado y ha visto que la gente pone su escudo, supuestamente mi escudo de apellido. La familia Montoya. Que viene de Inglaterra, otro que viene de España, otro que viene de Suiza, ¿no es? Sí. Pero la cara es... Ajá. Bolita a bolita, digamos, ¿no? Entonces no se hagan los de otro continente. Es que el mestizaje pues ya va cambiando, digamos, ¿no? Pero a ver, este, más arriba tu micrófono, ¿es verdad? ¿Así? Pero el tuyo, el tuyo, como el black de anoche. ¡Eso! ¿Así era? Así era. Mirá que diámetro tremendo, oye. Pero ¿qué origen, qué país crees? No lo sé. No sé, la verdad. ¿A qué te suena? Montoya. Lo más cerca que vi fue Colombia y Argentina, ¿no? Por Mono Navarro Montoya y Juan Pablo Montoya el corredor. Claro, pero está bien en toda Latinoamérica, pero ¿de dónde viene? Yo creo que viene de España. ¿De España? Yo también, porque suena Montoya, pues, ¿no? Suena en castellano. Porque no saben de Montoya, para que sea de Argentina, ¿no? Acá tengo Santiago Informa 24, dice, una página muy, pero muy seria. Un lindo screenshot, que el tipo tenía 89% de batería. Apellidos quechua que fueron modificados al español, porque eran difíciles de pronunciar, ¿no? Dice por acá, esta corta y apasionante nota sobre el origen de muchos apellidos en el Perú, quizás puede ayudar a aclarar algunas dudas al respecto al censo. Bueno, cualquiera, digamos. En la revista Tradición, bla, 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 los apellidos indígenas, y de cuenta haber hallado el auto de visita español, bla, 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 bla. Vamos directamente. Así informa, los Cayo pasaron a ser lengua. ¿Hay apellido lengua? Cayo, lengua, apellido lengua. O sea, Cayo, eh... Mira, espero que no haya habido, porque si le tocaba en mi colegio, lo iba a bulinear una belleza, tío. No, el apellido indígena era Cayo y pasó a ser lengua. Imagínate, Oliver Lengua. Oliver Jale y Lengua. Jáleme la lengua, Oliver. Y el otro apellido, Lengua, y el otro apellido sería Muerta, no sé. No, eh... Vaca. Vaca, Lengua de Vaca. Si se casó, sería Lengua de Vaca. Mierda. Mira, este otro, a ver, tengo más acá. Los Huasis, ¿no? ¿Cuándo uno se baña? Los Huasis, esos que están en medio del... Los Huasis, que son apellidos incaicos, digamos, qué sé yo. Los Huasis pasaron a ser Casas. Los Huilcas a Santos. Nada que ver ese cambio, ¿no? Podría haber sido Los Vilcas, porque se dice Vilcas, digamos, ¿no? Los Huilcas a... A Vilcas, digamos, ¿no? Y eso que no es tan difícil pronunciar. Huilcas, digamos, ¿no? Ahí lo cambiaron. Huilca a Santos. Cualquier cosa, ¿no? Pero, a ver, después vamos a criticar también el artículo. Los Punku a Puerta. Los Punku. Yo le diría, ¿qué más podría haber sido más directo? Punku, en vez de Puerta. ¿En vez de Puerta? Los... 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 Los Pu... Los Pokemones. Los Pokemones. Los Ponce. Punchos. Los Ponchos. Los Ponchos. Los Auca a Guerra. Los Quilla a Luna. A la Quilla. Conozco gente Luna. Yo conozco Quilla. Coyo. Es un lugar. Quilla, Coyo. Los Tica. Acá viene una polémica interesante. Los Tica. Pasaron a ser Flores. Oye, ¿no será porque a lo mejor capaz significaba eso? Tica a lo mejor significa Flores. A ver, voy a ver. Pero, buscarlo. A mí se me viene una cuestionante ya de entrada. Yo había visto que el apellido más común de Bolivia era entre Mamani y Flores. Y Flores suena a una palabra en castellano que el origen tendría que haber sido ibérico, ¿no? Como el jamón. Como el jamón. Pero acá dice que era indígena y que lo cambiaron. Ese Flores viene de... ¿Qué dijiste? Lo tengo por acá, espera. De Tica. T-I-K-K-A. Es de la Aymara. ¿Flores viene de la Aymara? Tica en Aymara es Flores. O sea que podemos decir que Maite, digamos, es más de allá que de acá. Por eso ya dices, ¿qué te tinca? Deposítame y algo te tinca. Entonces, por ahí capaz... Sí, porque acá buscándolo en Aymara, Flores es Tica. Ahí está, mira. Mirá vos. Y yo que creía que era cambísima el apellido Flores. En Aymara me sale Tica. En Quechua me salía otra cosa. Bueno, mirá vos. Pero bueno, ahí hay una... Tica a Flor, Aymara. Una duda de los Flores. Después, Mayu o Mayu a Ríos. ¿Ya? Entonces yo creo que han hecho eso. Del significado, de lo que significaba. O sea, mira el Mayu es Río. Escuchá este. Guayas a Prado o del Prado. ¿Está bien? Cocha a la ruta. Hola, Ronald Guayas. A mi compañero, Ronald Guayas. Estoy buscando. Los Moya. Pasaron a ser Moya. Está bien. Está bien. Los Tai... Tapiga. A Tapia. La China Tapia. Había sido, mirá vos. Había sido de allá. Del Collasuyo. Del Collasuyo. Que esa era la... Sí. Su padre parece un monolito, la verdad. Está bien. Los Chancu a Chacón. Los Quiruca a Quiroga. Mirá vos. Tuto. Escuchá este polémico. Camachú a Camacho. Mirá vos. Libera al gobernador. Para que entiendan allá, libera a Camacho. Libera a Camacho. Le voy a decir... Ustedes dicen nosotros, que se vayan a hace. Aquí está la clave. Ahí es como librarlo. Vean que él, sus descendientes han sido amigos de ustedes. Es verdad. Parte de... O por ahí, por eso dicen... Para que vayas viendo el tema. Sí. Martín. Escuchame. O por ahí dicen... No, por eso es lo más repatriado. Quiero que aquí se quede. Después, a ver qué más tengo por acá. ¿Pero no aparece mi Montoya? No. Montoya a Montoya, señor. Listo. Metido. Montoya. Montoya. Eras Montoya nomás. Y el tuyo era... Y lo volvieron mierda. No llegaron a hacer ni AK. Era AK. Y se volvieron mierda. No. El mío no está acá, quiero decir. ¿Y el Torrico? Vos sos Torrico y yo soy Torrico. Somos primos. Somos primos. ¿Sabían eso que somos primos? Todos ellos o no. Sí, sí. Ya peleamos Torrico. Siempre eso. Estoy buscando, che. No, no está. Tamayu. Tamayu. No estamos en la T. Tamayu es de Taotón. Entonces, Torrico puede que venga directamente de... De España. Ostia. Ah, puede ser. También yo sabía que venía del lado del Chaco. Bueno. No, pero es que vos tenés que evocar el origen, ¿no? El cero. El Chaco ya llegó. El punto cero. Exactamente. Ahora... ¿Dónde se hizo el Big Bang de ese apellido? Buena serie. ¿Cómo lo han hecho para ponerse sus apellidos, no? O sea... ¿En qué momento? ¿En qué momento leían su apellido, digamos, no? Creo que en Europa era así, digamos. Como el que arreglaba los zapatos era Zapatero. Y era su apellido. Entonces, como que se fueron conformando, pues, ¿no? Nadie nació con un apellido. Lo fueron inventando simplemente como para distinguirlos. Nada más. Y de ahí ya vino el linaje. Y el que trabajaba en el loquero, ¿qué se apellidaba? Entonces... Flores. Oye, mi apellido, por ejemplo... El origen no lo sé. Pero en cierto momento... Uno busca, pues, cuando había internet... Cuando uno ya tenía internet en su casa... Ya tengo internet, ¿no, eh? Google. ¿Qué pongo? Maná. ¿No? Porque te gustaba en esa época. Y tardaba... Molotov. No sabías qué, ¿no, eh? Y había un kilo que tardaba, ¿no? O sea... Es verdad. Entonces... En ese entonces puse mierda, digamos. Para ver de dónde venía el apellido. Hay distintas fuentes. Algunas con ciertas teorías. Otras con otras. Entonces se confunden. Algunas dicen que es francés. Otras dicen que es español. O sea, de España. Y después una vez conocí a una señora y me dijo... Mier, puede que sea judío. Me dijo también. Y dije... Ah, eso explica muchas cosas. Y no me refiero a mi pilín. Si no... A la circunstancia. O... O... Claro. O se está cayendo. Por eso... No soy tacaño, hombre. Pero bueno. No me va a ni responder. No soy tacaño, pero bueno. No, es que tampoco es ello. Sería generalizar, digamos, ¿no? Entonces, como que me quedé con esas tres ideas. Bueno, está bien. Mis hijos, para entrar a su colegio, que están en el colegio alemán... Mi esposa tiene nacionalidad alemana, porque su apellido es Fese. Sí. Entonces, se escribe F-E-H-S-E. ¿Y cómo se pronuncia? Fese, nomás. Porque la H es muda, pues, ¿no? Muy bien. No va a ser F-E-H-S-E. Claro. Pero cuando vos escribíselo a alguien... F-E-H-S-E... Te dicen, ¿no? F-E-S-E. Pero la H no está ahí en medio de la... No es F-E-S-E, digamos. No es F-E-S-E. ¿La nacionalidad? Claro. Pero igual había que ir a la entrevista. ¡Qué buen braguetazo! Y sin hablar alemán. Le corté la inspiración. No, está bien, está bien. Mavir quería aumentarle. Quería aumentarle. ¿Te conoces con los chicos? Si Hitler escuchara esto. ¿Cómo que es judío? No, pues. No, y una mierda vivía en Alemania. ¿Por qué? Yo fui cuando quise parar un taxi y me metieron preso. ¡No! Que era un taxi, le dije. Y el bigotito aquí. Que soy fanático de Charles Chaplin. Bueno, la cosa después es que vamos a la entrevista en el colegio, que era para Kinder recién. Y nos habían dicho que las entrevistas las hacía la directora del Kinder. Pero llegamos al colegio, a la institución esta, y el guardia nos dice... No, nos va a entrevistar el guardia, ¿no? El director del colegio. ¿Y pero qué es el director? Pasen, por favor. Hay tipo mayor, pero de acá no era. Claro. No, no, ni por si acaso. ¿Y en esa entrevista fue donde te puso este número? Ajá. No, no. Puta. Qué desgraciado. Lo marcaron, mi amigo. Venga, joven, póngase este pijama. ¡No! Mucho ya. Esta pijamita, boté. Nos estamos yendo por un camino que no tiene retorno, amigo. No hay vuelta en un para esto. Pero ahí dice, pues, podcast con humor negro. No sé qué es usted. Ya, tía. Bueno, entonces llegamos a la entrevista y estaba él, extranjero. Y uno, pues, con miedo, porque el futuro de tu hijo podría estar ahí. Pero es tu país, si no tienes que tenerle miedo. Está en mi país usted. Ya. Muy alemán será, lo que quiera, pero está en mi país. Entonces, empieza la entrevista. Él tenía unas notitas ahí. O sea, tenía todas sus hojas, que seguramente ya era información nuestra. Y él tenía su cuadernito, ¿no? Como cuando vas a sacar visas, ¿saben? Todo ya, ¿no? Todo. Así, ese estilo. Esa sensación tenía. Dice, bueno, ¿por qué quieren estar en el colegio? Cosas así. Y, ah, bueno, veo que los dos apellidos son alemanes. Y yo, al guardia que me recibió casi le digo, ¡ah, antes de la mierda entendió! ¡No, mierda! Ya era alemán yo. Anda, parqueame el auto. Cachorro. Anda, si no crees que te huela jabón. Veo que sus apellidos son alemanes, feces alemán. Y, mierda, ¿de dónde es su apellido? Y yo ya sabía esa información que te había dicho. Entonces, yo había estudiado un poco que había distintos orígenes o razones de orígenes. Como Francia, España. Casi digo judío. Digo, por si acaso, no diré, ¿no? Entonces, bueno, veo que Alemania también, digamos, ¿no? Sí, porque es bastante alemán. Me dice, ¡eh! Sí. ¿Qué le digo, no? Mi papá se llama Adolf. ¿Qué verdad? Entonces, me dice, sí, porque es bastante alemán. Cuando uno pone, digamos, M-I-H-E-R. Me dice, es muy alemán poner la H entre las vocales. Y veo que lo había escrito así. M-I-H-E-R. Y yo, ¡ah! No, mi apellido decía H. Ah, entonces, no. Y lo tachó, digamos. Y lo tachó. 30 segundos, fui alemán. Claro. Puta, me imaginé. Un Aria azul. Ario, me imaginé. No, no. Orureño, no, man. Ese rato, mi ojo choco se empezó a hacer. Mira, cuando me dijo alemán, mi cabello zubio. De verdad, oye, yo hasta más alto me sentí. Empecé así. Claro. Hola. Sacó pecho el culo, ¿no? Ah, sí. Ay, quiero pasar. Y ahí está. Hola, cómprenme una polera de Alemania en las tiendas. Sí. Hola, Thomas Müller. Ya quería desayunar cervecita. Así, ¿no? A tu suero. ¿Cómo es Tomás? Ajá. ¿Qué ha hecho? ¿Viste? ¿Qué haces, no? No. Hay que distribuir esa tierra que tenemos ahí en la brecha Casarave. ¿Cómo te hará el clima en Berlín, no? Sí. Bien. Me han dicho que en Stuttgart todo bien, ¿no? La tierra del chocolate. Los alemanes, no perdonemos. Retiendo, señor Mier, yo vivo de la tierra del chocolate. Ya, y... Pero al final lo aceptaron los chicos, ¿sí? Sí, sí, por la madre. Así, ¿no? Hasta luego, señora Mier. Hasta luego, señora Fece. Señor Fece. Chiquín. Así que, bueno. Y un amigo, bueno, sé que la esposa y el hijo ya tienen la ciudadanía italiana y él no. Y se va a ir a vivir con ellos porque él tiene que estar dos años para que recién le... Para que recién le resbalen. Oye, ¿has visto que en Italia hay lugares que te están pagando para ir a vivir? Te puede gustar en Bérgamo, que te gusta mucho, por ahí podés... No, pero hay lugares, hay lugares donde te pagan, supuestamente. Sale en Facebook, en Instagram. Sí, en TikTok. Oliver va mucho a Zuculini. Muy bien. Me gustaría vivir allá. Sí. Harta material, güey. Zuculini, diría allá. Acá ahí se ve Zuculini. Allá sería Zuculini. Zuculini queda al lado de putanescas, ¿sabias? ¿No? Sí, lindo lugar allá. Estoy aprovechando porque está más rápido que yo. Yo ahorita estoy en modo así, todo salsa. Les explico porque estoy un poquito medio... Explique, explique. He tenido problemas. Era el Día Mundial de la Cerveza y creo que no debí exagerar mucho en festejarlo. Con comida, con strudders, con todo. Strudders, le dije, chicharrón comiste. Chicharrón de Doña Pola. Y empanadas de Patricio Arteaga. Sí, que son, podemos decir que son empanadas... Tucumana. Tucumana. No eran empanadas Tucumana. La Tucumana es diferente, pero son del norte argentino. De pollo. Más tirando al sur boliviano. No le ha sido la yajua lo que me hizo, hermano. Le pusiste como si fuera sopa, hermano. Sí, ¿no ves? Capaz eso ha sido. Y entonces ahorita estoy como que no me esfuerzo mucho porque una tosida y frenada de moto. Sí o sí, para que se den cuenta. Es que en el anterior capítulo, si no lo vieron, lo pueden ver. Mejor no lo vean. Ay, verdad que hablábamos de la... No vean el capítulo anterior. Veíamos de la prima de Kiko. ¿Cómo eso? La Popis. Hablamos de los desechos humanos. Hoy te cuento. Estás para hacer lo práctico hoy día. Y me acuerdo que me hablabas de por qué volvías así, ¿no? Ajá. Ay, ya volvías cuando tenía cinco años. Ajá. No me acuerdo. Bueno, en el capítulo anterior hablamos de eso, de los residuos, de las heces, para ponerlo más diplomático. Y me acordé de una cosa. Por ejemplo, ayer cuando entré al baño, dije, ah, es con la derecha que me limpio porque ese rato no sabía, ¿no? Claro, te lo olvidás. ¿Qué imbécil? ¿Se olvidó con qué manos salir? ¿Cómo no vas a ver? Pero ese rato me olvidé. O sea, acá en el podcast me olvidé. Y después me... Para cuotar el capítulo anterior, me olvidé también de algo que creo que solo pasa tres veces al año. Es el momento glorioso cuando uno va al baño y ya acabó y tiene que limpiarse. Tres veces al año debe pasar esto. No hay nada. No hay nada. O sea, ¿en la primera limpiada o en...? En la primera. Ah, puta. ¿Nunca te ha pasado? Claro, cuando quedas como conejo, así, la piedrota, toc. Secota, ¿no? Polvo, polvo que hago todo. Polvo. ¿Vos me está treñido? Polvo. Y ahí se metió a su plumero, Oliver. Ay, me gusta por su culini. Iba a ser la pujada ahorita, pero no. No, no, no. Pero a veces hasta cuando anoche me pasó, así como que ya tenía que devolver por arriba también. Pero no quería, no quería vomitar. Entonces empecé a pujar y ya... Y creo que por eso es que me duele el ojo. Porque ya no había que botar, pues, digamos. Uy, de aquí. Ya había hecho agüita, pero yo quería que todo lo que yo sentía en malestar salga nomás por el culo. No quería por la boca. Porque ya me había cepillado los dientes. Y no, 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 no. ¿Cómo es algo? Fabi, no te cepillás del culo, digamos. Ay, no, ese es más tarde. Pero eso todavía podía, ¿no? Y mierda. Y me ardía la barriga, socio. No sabe ni idea. No tiene ni idea la noche que pasé. Así que me dolió a poblar. Que supuestamente una vez aprendí que cuando te echas sobre el lado izquierdo, o sea, así. Ya. Se alinea el aparato digestivo. El intestino. Ajá. Y entonces te da para que, digamos, haga digestión más rápido. Entonces yo me echaba ahí para ver si hacía digestión, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces, nada, nada. De ahí me levantaba. Así no era el puleructo. Nada. Me volví a echar. Me eché de panza. Me eché con las piernas arriba, así. Ajá. Pero cuando eché así, tiré un pedito y ¡uh! ¡Ay, no! Engañado por el sistema. Pintura rupestre. Pero así oí. Con las piernas arriba, esa no la había escuchado. Sí, sí. Pero cuando uno está enfermo, me digo que... No la había escuchado con las piernas arriba. Ajá. No la he escuchado. Oye, a mí me pasó recién. Me enfermé. Yo creo, no sé si fue influenza o COVID, pero mierda, oye. Creo que nunca había sentido escalofríos tan fuerte. Anoche también tuve escalofríos. Estaba haciendo frío. Yo me hice el valiente. Estuve entrenando 5 de la mañana, salía a trotar. Yo feliz, puta. No, si mi ropa es para eso, digamos. No he hecho mierda después. Con su blusito y su shortcito cortito, ¿no, eh? Calza. Calza. Ah, con calzito. Todo, todo. Te queda bonito. Me faltaban los guantes, me faltó a mí. No los tengo, los guantes todavía. Y me iba a comprar, pero ya llegó verano y hay que esperar un año, digamos. Y con esas calcitas te ves bien putanesco. Gracias. La cosa... Te quiero avaliar, ¿no? La cosa es que... Actuamos en el show. Noche de frío. Y hay algunos personajes que estamos medio descubiertos, ¿no? Yo hago de brasileño y salgo de short y de camiseta. Y en el intro también salgo de camiseta. Sí. Y de chinela. De chinela. Pero ya me sentía mal. O sea, ya tenía dolor de cuerpo. Por no decir como Oliver, dolor de culo. Y le digo a Oliver, ¿sabes qué? Me voy a poner calcetines nomás y zapatos. Y Oliver cuando me dice... De short y chinela, me dice, ¿no? De short y... Y con zapatos el tipo... Y manga corta. Me salieron los paisanos. Manga corta. Por no decir camiseta, ¿no? Es que son... Muntuyo. Claro. Me salieron los Muntuyo. Porque hay un personaje que hago tradicional campo. Debería ser camiseta. Ajá, claro. Manga corta. Hasta yo quedé así. Estoy raro. Los orígenes. Está bien. Oye, lo podrían llamar... Hola, Maite. Ilka. ¿Me haces descuento? Yo soy Muntuyo. Bueno. La cosa es que llego a mi casa ya enfermo. Por no ser tu aguaqueño. Ya llego... Ya llego enfermo. Estaban mis hijos durmiendo. Y le digo a mi esposa, estoy mal. Estoy enfermo. Me voy a dormir. Me empiezo a tapar. Y temblaba, temblaba. Y yo sentía que ella, digamos, abría la puerta de la cocina. Y lo que escuchaba, sentía que esa brisa... Te venía. Te juro que la sentía. Y así... Estoy muy mal. Temblaba, temblaba, temblaba. Y le digo... Por favor, tapame más, le digo. No me tapaba. Nada. Ahora calentame con tu cuerpo. No, puta, ni en joda, oye. Siente mi chocorro. Hagamos un tercer alemancito. Y me dice, andate a dormir al cuarto de los chicos, que la calefacción llega justo a una cama y está caliente. Y me dice, ¿sabes qué? Esa caminata al cuarto la sufría así. No podía caminar. Mis piernas avanzaban así. No, tapame más. Mientras que caminaba. O sea, nunca me imaginé que pueda decir yo eso. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Llego ahí y me daba la calefacción, tapame más, tapame más. Necesito peso, le decía. Los peluches de los chicos me los ponía encima. Estaba hecho mierda. Así temblaba. Todos los peluches y la carita de serio ahí en medio, loco. Cuando E.T. lo oculta, no E.T. con los peluches. Y estaba ahí, ¿no? Entonces le digo, o me dice, creo que te tenés que bañar. Eh, no. Sí, me fui a bañar con agua caliente. Igual ese tramo fue increíblemente jodido. Y eso que caminaba de ida y todo. ¿Cuenta para tu carrera de 21K o no? Los humanos, ¿no? He retrocedido. Voy a la ducha. No estaba tan caliente porque había que al calefón darle. Entonces temblaba de frío. Le dio, se pasó a muy caliente. Pero así, digamos, que ya más o menos recuperé. Tuve unos 20 minutos. Salgo, me pasó la ropa con la secadora. Era un niño de 5 años yo, ¿ya? Me pasa todo. Me voy directo a la cama. Me vuelvo a tapar todo así. Y empiezo a sentir calor. Y ya mis manos y mis pies, calor, calor. Y digo, ay, qué rico. Hervía eso, ¿no? Ay, yo ya más bien era así. Y va y me toca. Mira, estás volando en fiebre. Me dice, no importa. Estoy bien, estoy bien. Me dice, no, no, creo que hay que hacer algo. No, no, no. Quiero dormir, quiero dormir, digamos, ¿no? Me acuerdo que sin parado me dio un remedio, una cosa así y ya. Y por alguna razón, cuando vos decías, cuando uno está por dormir, no duerme bien, qué sé yo, en mi subconsciente de enfermo y pelotudo, yo me imaginé. Lo reconoce, al fin lo reconoció. Me imaginé que ella me dijo, tenés que dormir ya, pero solo en esta posición, así como estás. Fetal. Del lado derecho y con tus piernas así. Porque si no, la medicina por patente no va a funcionar. Entonces, bueno, yo me dormí así y en la noche cuando me despertaba, ay, no, el remedio no va a funcionar. Puta, la peor noche de mi vida fue. Y te juro que ya. Juro se sugestiona, pues, ¿no? De día era ocho de la mañana o algo así. Y volvía el mismo. O sea, ya en despierto hasta dudé que tenía que estar así. Un boludo total, digamos, ¿no? Se sugestionó el hombre terriblemente, digamos, ¿no? Sí, y ahí quedé traumado con eso. Yo, yo la verdad que anoche sí, sí la pasé mal y ahora estoy empezando otra vez así como que, ¿te escuché? Ajá. Y yo fui así, creo que estoy poniéndome otra vez frío, con la cama y todo. Yo sufrí una vez de una enfermedad cuando era niño, una vez, o sea, lo sufrí de niño, que tenía esa enfermedad que se me disparaba la fiebre. Llegaba a 39, 40, me tenían que llevar al hospital, ahí a la caja petrolera de salud. Y era así, era una enfermedad. Pero una vez me llevaron a La Paz, me hicieron unos exámenes así como la chica del exorcista, ¿no ves? Esa máquina que te pone en un tomógrafo. Sí. Eso, ¿no ves? Resonancia. Esa resonancia. Obviamente, viendo al padre, también me dio... For the power, the caray, yo... Fuck me. Fuck me. Pa' bien que no te pasó esto en Italia. ¿Por qué? Si no, iba a ir el padre y te iba a dar por su culín. Sí. Bueno, ¿qué íbamos a hacer hoy? ¿Qué eran las actividades que nos dijo esta chica? Ahora, tío, ahora, tío. Veo que están ahí arreglando unas cosas técnicas. O sea, que ya estás bien, sí. O en proceso. Estoy en proceso. Y hoy día tenemos show, así que voy a estar bien, digamos. Ahorita terminamos el show y está, está, está. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo. Lo que me da miedo es la parte esa de la... De la... De la rueda. De la rueda cuando me golpean en la barriga. Por atrás. Carolina va a estar así, ¿no? Ay. Díganme que es milkshake. ¿Podemos ver las imágenes de ese momento? Lo que pasa en el show. Ya. Veamos lo que pasa. Veamos lo que pasa. Y la rueda. Ahora. La rueda. ¡Suscríbete al canal! Ahora entienden, digamos, dándole en la panza. Y ahorita me golpeé igual y me latimé. ¿Y qué pasa si te ponemos un corcho en el culo? ¿Solo por la noche? ¿Ya lo has hecho? Voy a moquear bastante. Porque por alguno de los vídeos tiene que salir. ¿Has visto cuando vomitás y llorás? Así toda noche. Vomité, lloré. ¿Y moqueás? Moqueé y me cagué. Las cuatro cosas combinadas. Casi todo horror. Casi todos tus huecos lloraron. Todos, todos, todos. Faltó uno nada más. Que ese hace harto, no llora, dice. Ahí lo voy a sacar. ¡No! ¡Qué peligroso! No, no se sienta, Cera. Te decía, solo faltó un huequito que haga lo suyo. ¿Cuál? El que hace harto, no llora. No lloró. ¡Suda! Suda. Suda. Pero no llora. El ojo de... No llora el ojo tuerto. Sí. No llora en espeso. Solamente. Muy bien en espeso. Ay, mierda. Me siento mal. Sola con filtro. ¿Verdad? Ya que me decía cuál era lo que ibas a hacer. Hay dinámica, dice. Hay dinámica, dice. Hoy día la producción dijo, vamos a matarlo al chico. Ya lo vimos muerto una vez que se termine de morir. Bueno, que piense. Me gustaría pensar después en tu lápida. Si sucede, ya está resuelto un tema, digamos. Claro. Pregunta pensante, dice. Salud con Black. Pregunta pensante. ¡Qué pensante! ¿Pero qué es lo pensante? ¿La pregunta o la respuesta? ¿Qué? A ver, exactamente. ¿Vale? Lo que vas a tener que pensar es la pregunta para poder responder. O sea, pero es que... Vos pensaste al hacer la pregunta, po. Y nosotros también vamos a tener que pensar para la respuesta. Porque la respuesta debe venir a lo mejor con un doble sentido. Tal vez puede ser eso también, digamos, ¿no? Ok. Nada. A ver. La gente puede participar mientras que ve esto comentando. Ya sea en YouTube, en Facebook o donde nos vea. Vamos. ¿Usted leo yo? ¿Era Maradona un crack? ¿O el crack hacía bueno a Maradona? En este momento, Ernesto Moreno debe estar diciendo... ¿Cómo te hace esa burla del grande Diego? ¿Cómo puede ser esa pregunta de mierda? ¿Es deplorable ya? Hay muchos jugadores que le dicen crack por la forma en la que juegan. Claro. Otros jugadores por la sustancia que consumen. U otros jugadores como Dembélé que cuando juegan su rodilla hace crack. Que Maradona... Arturo también digamos su rodilla hace crack. Arturo es crack de la rodilla. A los ingleses, a varios de los de escadero y sonaban crack, crack, crack. ¿No es verdad? Es cierto. ¿Verdad también? ¿Maradona era un crack? ¿O el crack hacía bueno a Maradona? Bueno, yo vi la serie del Diego y te digo que él empezó sin las sustancias y de ahí la cagó, boludo, ¿no? No, Maradona era un crack. Yo me quedo con Maradona. Entonces, ¿era un crack con todas las letras? Claro. Fue crack, se hizo crack y se... y crack. Y crack. Pero... La imagen de Maradona en el Mundial de Rusia... No, pero esa es la emoción. Eso es el crack, 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 crack. Era Wakanda for Ava. Uno estaba igual que vos cuando te dio el escalofrío. Te dio frío, ¿no? ¿Verdad? Quería que lo tape. Él estaba con escalofrío. No vayan a pensar mal, no. Estaba igual que vos. Estaba con escalofrío. Tapame, tapame. Suba la calefacción, decían. Tapame. En el Mundial del 86... No, en Italia 90, creo. Su tobillo también crack. También, claro. Así la pelota. Y ahí cuando él jugaba en el Nápoles y cuando están cantando el himno de Argentina, hacen bulla y empieza a putear y es ese sticker que han visto. Eso fue en el Mundial de Italia 90 en Italia, en el Estadio de Nápoles, pero él jugando para Argentina, ¿no? Por eso. Claro. Ahí es cuando él dice... Y ahí es un sticker que vos podés mandar ahí a tu WhatsApp y vas a estar puteando, digo. De lo poco que quedan, ¿no? Maradona. ¿Qué más podemos sacar acá? Todo el mundo le decía Maradro, ya saben qué. ¿Y su hija cómo se llama? Yalma y Yanina. Ah, Yalma y Yanina. Claro. Algunas podrían haberse llamado Dona, digamos, ¿no? Pero no. Una Mara y la otra Dona. Claro. Una es Mara y la otra es Dona. Listo. Diego, no hiciste crack ese momento. Pero hay gente que le ha puesto eso a su hija. Hay gente que ha tenido una gemela y le ha puesto a una Mara y a la otra le ha puesto Dona. Porque se juntan a ella y es Maradona. ¿Qué tal esa? Después, imagínate, Maradona peleando un lote. Eran las hijas que cuando se murió el padre estaban ahí en líos. Hubo un lío con su herencia, ¿no? Porque apareció el otro hijo y no sé qué más. Y otro que tenía en Cuba. ¿Qué parte habrá hecho bien Maradona en su vida? El fútbol. Fuera el al principio, ¿no? Porque después igual era polémica la cancha. La, 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 la. Cuando está ahí. Qué calentamiento precioso. ¿A ustedes les pasa que les sale ese video de Maradona calentando con esa música? ¿Lo pasan o lo vuelven a ver? No, yo lo vuelvo. Yo lo vuelvo a ver toda la vida, ¿no? Es increíble. Eso y tu historia también cuando estás calentando para tratar. Igual la pausa. Gracias, corazón. Gracias. ¿No querés que te lleve por ese mundo del deporte? No, no. Oye, es un lindo desafío. La cara que... Imagínate, cinco de la mañana trotamos, hasta las seis y cuarto te bañás y a la radio. ¿Qué te quiere que me enferme? No, pero Santa Cruz es un bebé. Hoy yo estoy en un refrío de... Un estornudo, me cago y me muero. Así de simple. Kleenex para el culo. Ya voy a tener que usar eso. A veces tengo una cotonita húmeda porque ya duele. Cotonete, metéle. Ya, sí. Siguiente. ¿Qué nombre te hubieras puesto a vos mismo? Mara y Dona. Mara y Dona. Tosdico. Tosdico. ¿Cómo es? Montuyo. Montuyo. Ahorita Oliver va a salir... ¡Papá! ¡Tú que Montuyo! Iba a llegar serio... ¡Papá! ¿Por qué no lo pusiste con H? ¡Mierda! Sentí vergüenza en ese colegio. Eras periodista, padre, por Dios santo. Porque hablando en serio, hace unos 60 años, yo creo que el otario me dio una huevada así y pasaba, ¿no? Claro. Porque tu papá fue periodista, ¿no? En varios periódicos. Tenía peso, doloso. Había muñeca ahí. Sí. El hay, el mío que se empute, vaya y lo cambia por Montuyo. ¿Qué nombre te hubieras puesto vos, mío? Porque vos sos Oliver Halley. Claro. Hubieras con... ¿Qué? ¿Qué? Chicos, eso es capítulo 3 de HDPEX. Es otra... Ahí vayan a ver. No, pero el público se renueva. Va. Un resumen. Sí, ya. Primero apellido, nombre Oliver. El segundo, Halley. Halley, porque nací el 12 de abril del 86, año en el que pasó el cometa Halley. Chico, respeto, por favor. Mirad, acá llegó tu saliva, cujuda. ¿Por qué rías? A escupir. Claro, me acabo de dar cuenta que cuando hicimos el capítulo no estaba por los chicos. Claro, era otra producción. Halley. Y además yo pensé que había pasado ese día. No, era el año. El año, no. O sea, el cometa Halley pasó el... Creo que el 20 de abril. Dalo por ahí con abril o en mayo. Más bien que ese año Magic Johnson no fue campeón. Si no hubiera sido Oliver Mágico Montoya. Me hace que me haya puesto el diablo Echeverry en la siena 94. ¿Verdad, no? Oliver Paro. Oliver Paro. Oliver Rotonda. Va a volver a pasar en septiembre del 2061. Pasó en el 86. ¿Va a volver a pasar el mismo? Al 2061. Tenés... A ver... Te podría dar, ¿no? Claro. Me voy a ver. Pasó y... Ahí está hecho. Puedo morir. Cumplí mi ciclo, ¿no? Cumplí mi ciclo. Por ahí me muero en el 2061. Sería genial. Es más, yo te diría que no avances más de eso. Si por alguna razón llegaste vivo hasta ahí, ese rato de sí llegó mi momento. Y después me ganaste yo, ¿no? En la tumba, en serio. Seguí pues corriendo a las 5 de la mañana. Fue con mierda. ¿A quién vivió más? Hacete pues el corredorcito. Ya, mentira. ¿Y a qué nombre tuvieras puesto? ¿Ya pensaste? Porque estaba... No, no pensé. No pensé. ¿Qué nombre me haya gustado ponerme? O sea, con tu antecedente de Halley, supongo que tendrías que remontarte a un suceso histórico también, digamos. Leónidas. Leónidas. Yo qué nombre me hubiera puesto... Diego Armando. No, mentira. Pero, a ver, aumentémosle la pregunta. Supongo que esto lo podemos elegir a los 18 años recién, ¿no? Porque nacés, no tenés mucha referencia de qué hay históricamente en ese momento y recién a los 18 podés cambiarte. ¿Gokú? ¿Qué estúpido que sos? Me gustaría. Yo sería más Gohan, sí. ¡Ah, papá! Gohan. ¿Qué nombre me gustaría ponerme? Heisenberg quisiera llamarme yo. ¿Qué cosa? Heisenberg. ¿Heisenberg? Heisenberg Mier. Es el... Heisenberg. Es el Breaking Bad. Se llama Walter White y su seudónimo es Heisenberg. Say my name. A ver, algo tendría que ser algo que Rive comienza. Me apellido Montoya Torrico, ¿no? ¿Qué tal Montuyo? Montuyo. Montuyo Montoya. Puta buena. Oye, la verdad que me hizo pensar. Y dándole palo a la pobre chica. Y yo... Oh, pero su pregunta es qué va a hacer pensar. Oliver Black. Es decir, yo creo que me hubiera puesto a pensar un nombre de algún emperador o alguna cosa así, pero lamentablemente aquí en Bolivia Julio César es muy valdivieso. Si no fuera por el valdivieso, me hubiera puesto Julio César. Julio César. Leónida me gustó porque es una de mis películas favoritas. O sea, 300. ¿Un actore? Claro. Podemos pensar en actores, digamos. Jack. Jack. A ver. Jack Nicholson. Robert De Niro. Estás diciendo mis dos mejores actores. O favorito. No, fuck. Y Tom Hanks. Pero Tom Mier es una mierda. Claro, en mi caso tengo que pensar mucho por el apellido. Tom Mier. Tom Mier. Tomas Mier. Y ahorita estoy así. Pura Mier. A ver, me quedo con Jim. No, pues nombre gringo. Jimbo. Bimbo. Leonel. Pero a los 18 años no estaba todavía, ¿no? Juan Román. ¡Listo! ¿Te gustaba Juan Román Riquelar? Obvio. Yo me había puesto... La verdad que siempre fue mi ídolo Erwin Sánchez. Erwin creo que es buen nombre. Erwin Montoya. Está bien. Erwin Montoya. El platinicito. Está bueno. Otra. Ya tenemos nombres. Erwin. ¿Y vos sos, Julio César? No, no. Juan Román. Juan Román. Pero que me digan nomás Juan. Me en puto, digamos. Es Juan Román. Juan Román. ¿Qué? ¿Quién puso el abecedario en orden alfabético? Claro. Yo creo que fue Alfredo. ¿Cuál Alfredo? Y después Bruno le dijo, no, yo quería primero. Ya va de segundo. Y ahí llegó Carlos. Ajá. Y Daniel, ya apúrate, apúrate, antes que venga Federico. Ajá. Y hasta ahí nomás me sé. Es que vino Gustavo, pues. Ajá. Gustavo le dijo que venía Hortensia. Ajá. Hortensia, que llamó a Ignacio. No me voy a meter en lugares que no conozco, chico. Te estás dando pausa, para que vos también le metas. ¿Quién ordenó el abecedario? Claro. Ya fueron los egipcios, pues, ¿no? Porque ellos empezaron con el tema de lo jeroglífico y todo eso. Ahí empezó la escritura. Ok. Primero eran los dibujitos, ¿no? Ya lo hablamos de esto. Sí, sí. Primero eran las pinturas rupestres, las cosas y el origen. ¿Pero quién lo ordenó? No sé. Pero es interesante esto. Yo creo que alguna persona decía, fue Dios. Porque él mandó los... La propia señora católica era, fue Dios. Dios hizo el abecedario. Lo mandó junto con los diez mandamientos, pero esa... Como eran tres tablas, Moisés tumbó esa tabla. Entonces, son los diez mandamientos. Eran quince, pero tumbó cinco. Así que por eso hay que tener más conciencia todavía, ¿no? Claro. La típica tía que tiene un rosario colgando, te diría eso. Oye, es que... Que te viste de morado en las épocas de octubre. ¿Qué? Se están perdiendo las tradiciones. Ya no hay, ¿no? Casi no hay. Sí, verdad, verdad. No, pues antes era una versión de los pitufos todo octubre, pero en versión morado. Sí. Ajá. Y es que pasó. Tanto chisque y arándano que había en las calles. Ahora ya no, oye. Una que otra, nada más. Están perdiendo los valores bíblicos. O las costureras están cobrando muy caro. Claro. O ya no hay capaces... La pitita blanca. La pitita blanca esa que se ponían, ya no hay también, ¿no? Excelente disfraz de Halloween de las señoras de los milagros. Se los acabo de dar, chico. Ahora, ¿por qué si se llama orden alfabético? Ajá. ¿Por qué alfabético no está en orden alfabético? Pero abecedario sí. A, B, C, D. Y de ahí ya se fueron a la Y. Lleno, ¿eh? Sí, de ahí viene un abogado y ya las normas, la mierda, echa la ley, echa la trampa y siguieron así. Claro. Habría que remontarse a cuando teníamos los cuadernos. O a Re Montoya. A Re Montoya. O en este caso a Je Montullo. Vamos a ver todo el día con eso. Oye, ¿has visto que los pilotos utilizan parte del abecedario, pero ellos se llaman de otra forma? Sí. Lo llaman... Lo que pasa es que ellos no deletrean normal porque no pueden equivocarse, digamos. Entonces tienen su... Alfa, Charlie, Beta. Ajá. Charlie Papa, Charlie Papa, que significa C-P, ¿no? Claro. Que es la de su matrícula, digamos, ¿no? Sí, que es donde más dicen Charlie Papa. Después de la otra vez que dice Charlie Brown, Charlie Brown, decía... Era Chipillo y Brownie le estaba pidiendo. Ajá. Charlie Brown. Pero no sé más de pilotos. No, yo lo que nomás escribiste en el guión ese que hacíamos... ¿De pilotos? Sí. ¿Va otra? Bueno... Una persona ciega puede soñar... Creo que esto lo escribió un ciego porque está mal escrito para empezar, con todo respeto. Pero los lentes que tiene Valeria da para pensar, digamos, si está más allá o más acá. ¿Puede soñar con imágenes? Una persona ciega, o sea, ciega de nacimiento, ¿no? Yo tengo una teoría. Nos vamos a volver un poco profundos y densos. Hemos visto que existe ya el metaverso en leves dosis. De aquí a un tiempo, este podcast lo va a hacer tu tataranieto y el mío. Pero no van a estar acá como equipo de producción, sino van a estar con sus gafas, cada uno en su casa. Ellos también, Arturo va a pesar 226 kilos de tantos nachos que le mete. Pero esta vez... Y no va a tener rodillas directamente, digamos, ¿no? Por eso no le aguanta por sus rodillas y come como indio. Bueno, entonces, vamos a estar todo el día conectados. Porque las vacaciones, igual, uno va a pagar a través de un, no sé, Bitcoin. Y va a tener mejores imágenes y sensaciones en el traje, qué sé yo, que está en la playa, lo que vos querrás. Y supongo que eso te lo vas a sacar para dormir, no sé. Entonces, tus sueños, ¿cómo vas a diferenciar la realidad del metaverso? ¿Te vas a soñar mezclado? ¿Le estás echando a lo de Maradona a vos, no? Se fue a la puta de un ratito el cubo. Nada que ver con la pregunta del cieguito, pero bueno. No la vi venir, la verdad, tu historia. Y eso que elegí a Juan Román y no digo a Armando. Sí. Oye, no, pero es que tiene linkeo, digamos. Claro, o sea, ya está en la cabeza lo que te soñaba, lo que te soñaba, lo que vivís y lo reflejabas y lo distorsionabas. Y lo que ves, claro. ¿Y acá? Hablando de soñar, anoche tuve un sueño. Ay, soñé que apretaba mucho mi culo. Y cuando desperté era real. No, yo creo que un cieguito no sueña con el... No tienes, no sé, digamos. Debes ser con sonido, pues, ¿no? Claro, sueño en braille también. La sábana puro huequito. No, no, no. Estamos simplemente filosofando, nada más. La sábana. Ah, esta es la del lunes. ¿Cómo será? No tengo idea. Habría que preguntarles, pero igual, ¿cómo te expresarán eso, pues, no? Claro. Porque, bueno, lo que vos decías, hay personas que se han hecho ciegas, digamos, ¿no? O sea, nacieron mirando... No, pues así. Estoy seguro que se... ¿Su recuerdo que tienen? Los recuerdos ya deben... Que una vez en una película vi cuando lo llevan y... Ah, en el silencio de los inocentes, no. El dragón, el dragón rojo de Hannibal Lecter, la chica es cieguita. Y le llevan... ¡Ay! Estoy acariciando. ¡Atrevido! Acaricia a Novel. No la vi ni una de esas. Acaricia al tigre y ella le dice que se acuerda de cómo era el tigre la última vez que lo vio, digamos. Ya, está bien. Así que, hemos dicho que sueñan como Picasso. Ellos sueñan como en radio. Solo escuchan. Claro. Tan enero como escuchar radio, así. Para ser sinceros, sueñan como protector de pantallas de Windows 95. Así. No es una onda, así. Los tubos esos que hacían. ¿Se cree algo? No, ya tú. Haz la otra pregunta, no vas a hacer cerrar esta yucura. Pero es solo un chiste, pero... Si los autos van en carriles y los trenes en vías, ¿por qué los autos se desvían y los trenes se descarrilan? ¡Oh, fuck! Si los autos van en carriles, es verdad, carril derecho, carril izquierdo, los trenes van en vías, ¿por qué los autos se desvían y los trenes se descarrilan? Yo creo que esto lo escribió un ciego. Cambia de pregunta. Muy bien. La siguiente. No está bien esto. Todo empezó porque empezamos a hablar de Hitler, por nada más. Por querer vos ser alemán. Sí, sí. Y miren lo que... Chicos, este capítulo no sale en Facebook. Solo dejémoslo para YouTube. Imagínate cuando vayas a dejar a los chicos a la escuela y el director ahí. Te oí, te oí. Y vos tenés... Si vos tenés un hijo y se hace cura, ¿le decís padre o le decís hijo? ¡Ah! De verdad. Claro. No, yo le diría hijo nomás, ¿no? Claro, pues. Es tu hijo, pues, ¿no? O sea, es... Él es el padre de los demás, pero de vos, tú. Eso es tu hijo. Claro. Eso que se llama... Ese poder que vos tenés sobre él. Ya. A ver, claro. Es tu hijo. Claro. Ya fue tu hijo. Porque después se hizo padre. Después igual. Pero, él es padre de los otros, quienes no son tus nietos. Ahora son curas, pero no te haces doctor, digamos. O sea, no curas nada. Claro. Ahora también hay que ver en la Biblia por qué le dicen doctores a los abogados, digamos. ¿Por qué le dicen doctor a los abogados, verdad? ¿Por qué le dicen? Nada. ¿Por qué, digamos, no? Exactamente. Igual te pinchan y te sacan todas las sangres, pero es de otra forma. Claro. Entonces, si tu hijo se hace cura... Hijo. Hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Y en misa? ¿Pero si vas a misa? Ah, ahí es diferente. Porque él ya está en su... Es como la zona franca ahí. No se sabe realmente en qué está pasando. La zona franca. Oye, en la zona franca porque, para hacerte franco, hay francotiradores en los Juegos Olímpicos. Hay una paradoja interesante, ¿no? Sí. Una falla de la Matrix. O sea, en la cara, ¿no? ¿Qué te pasa, hijo? Es falla de la Matrix, ¿por qué? Porque Neo está todo en negro y si le pone el cosito blanco acá, era cura. Era cura. ¿Ve? Y el que estaba de lente, ¿era su padre? Porque al final termina siendo su padre. Morfeo. Morfeo. Está bien. Entonces, eh... ¿En qué lo dejamos? Iba a meter un chiste, pero no iba a ser muy negro. Ajá. Y hoy día estoy entregado. Sí. Me di un poco al lado oscuro. Por favor, yo soy tu padre. Y te das cuenta que vos estás de bermuda y yo estoy de pantalón. Que yo estoy... Ya estoy sentiendo el friecito. Está bien, está bien. Pero yo no creo que sea prudente. ¡Ah! Que un tipo trabaje en chinelado, digamos, ¿no? Que falta respeto. Pero es Puma. Está bien. Es de su marca. Juega CF. Juega CF. Claro. O sea, lo que vamos a fútbol es así, ¿no? Andamos en chinela, pues, porque sufre el pie, pues, ¿no? El fútbol. El callo. El callo tiene que descansar. Obvio. En cambio, ustedes los running, pues, me va a diga que... Ay, qué zapatos aerodinámicos. Sufre el pie. Lo mismo, sufre el pie. No, es usted pura goma su zapato. Cambio, otro cacho duro. Fierro. Ah, pisado. Nos pisan a los fotolitas, ¿no? Los quichutes. Claro, marcado. Quichute. Tenía quichute. A mí una vez me regalaron unos quichutes y lloré yo. Qué olor a llanta, ¿no? ¿Por qué lloraste? Porque no quería eso, pero yo quería unos umbros. Umbro o capa, que eran los más toros en esos años 90, porque capa vestía... A esa edad, a esta edad, la edad no es tanta la diferencia, pero a esa edad sí, digamos. Porque, bueno, ok, está bien. Soy tu padre. Pero más bien, cuando yo era niño, quería que me compren quichutes. Sí, ¿por qué no había más marcas? Pues cuando... No había mucho. Y me acuerdo... Cuando yo era chico ya llegaron más marcas. Me acuerdo que fuimos al mercado mutualista y... Ay, pero no hay el brasileño ahorita, solo hay el nacional. Yo no sabía nada. Y creo que me explicó ese mi madre. Sí, digamos. Un olor a llanta tenía. Era un camión lo que tenía los pies. Y uno la ponía por debajo de la planta de los pies, ¿no? Para amarrarlo. Claro, porque era de 6 metros el cordón para tomarlo. Vos decís guato nomás porque sos montullo. El guato. Claro, lo ponías que poner acá abajo en la cara. O en la canilla, si era más intrépido. Si nos compramos una, ¿para dónde era? ¿Uno quichite? ¿Habrá quichite? Ay, existe. ¿Hay en los mercados? Ay, ay, vamos a buscar. No sé. Ay, ay, vamos a buscar y lo hacemos. Pon en los comentarios. Sería bonito, ¿no? Sí. Un videíto ahí. Con... 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 Si están viendo, avísenos dónde podemos conseguir los... Los... Los quichites. ¡Cas esta fiera! Y vamos a comprar. Ya. Seguro. Está bien. Y vamos a un partido así. Sí. Ya. Disfrazado de cura, sí. Ya. Hay que linkear todo. Con mucho crack. Next. Porque ahí de ahí con eso nos descarriamos, pues. Ajá. Si Adán y Eva eran blancos, ¿de dónde vienen los...? Toda la producción... Toda la producción con nosotros nos agarramos de las manos en estos momentos. Y nos vamos a la B. Es que existe... Existe el multiverso también, ¿no? Existe el multiverso. Y podemos decir que... Ellos estaban en Wakanda. Y no era la... No era la manzana lo que tenían que comer. Sino eran... Adán, este... No... Esta otra fruta de donde hacen el amarula. Lo que pasa es que Adán lleva... Fueron haciendo su familia. Ya. Y entonces llegó el aniversario de Jesús. Y bajaron los santos, pues, ¿no? Y entre los santos estaba... El morenito este. ¿Santo Tomás? No. Ay, se me fue el nombre ahorita. El que le decía... A Fermín le decimos eso. ¿Santo Tomás? Bajaron... No, no, no es que a Fermín se le decía eso. Creo que es Santo Tomás. Claro, el moreno, moreno, digamos. Voy a decir que ese santo fue... San Martín de Porres. San Martín de Porres. Bajó a San Martín de Porres. Tu cooperativa. Bajó a San Martín de Porres. Charló ahí con ya, obviamente, la civilización. Y ahí fue el cruce y listo. ¿Pero qué? ¿Lo distrajo a Adán por allá? Claro. Adán se durmió. Borracho. Sí. Entonces Eva se sintió atractiva, atraída por San Martín. Tiene porre. ¿Y por qué dicen porre? Por esta porra. Le dijo... De abajo de la... Dijo Eva... Eso Adán no lo tiene. Y ahí fue. Entonces cuando nació su hijo de Eva, el primero morenito, Adán le dijo, ¿qué pasó? Se pasó, pues. Se quemó. Se quemó. Se pasó. Mucho tiempo en el horno. Mucho tiempo en el horno. Este es el capítulo más excomulgable de la historia de HDP. Albert. Algo like. Hay que ver, porque eso no es calofrío. Claro. Vamos hablando, ¿no? Sí. Ah, verdad. Es por culpa de San Martín. Estamos. Si el control de tu TV no funciona, ¿por qué apretás fuerte los botones? Y uno es imbécil, ¿no? Porque uno... Me empezaba a buscar dónde mierda va a dar, digamos, ¿no? Es más fuerte. Yo creo que porque podés pensar que está mal el botón. Pero yo ya he superado ese toque. Y cuando no funciona, ya no aprieto fuerte. Directamente saco pila. Acomodo, tac, tac. Y me da unos dos channels más. Claro. Él puede cambiar pilas. Yo lo que hago cuando no da... No, sin cambiar. Ah, ya. O sea, las mismas pilas la hago así, no sé, la vuelvo a poner. Y me da unos dos canales más y de ahí ya... Yo le agrego algo así. Saco la pila. Ajá. La lengüita, la puntita salivita. ¿Para qué? No sé. ¿Qué le pasa de energía, weón? Yo he visto que hay que... Para que se moja y haya mayor conducción. Pues no es que el agua es conducción. Pero tiene que estar con sal, digamos. Es que comí justamente algo salado. Es un hack. Es un hack de gente humilde. Hack de pobre. Come charque. Una salivita a la pila, a la puntita, al positivo y ahí a lo volar. Pero mi hack de pobre es le sacar las pilas y las golpeas entre ellas. Es como cuando la pasta dental ya no hay. Es como que la exprimir lo mismo. Claro. Le saca la última energía. Claro. Lo mismo la de no la botes esa caja bonita. Está para algo, ¿ves, no, baby? Tengo 500 cajas casi. ¿Saben ustedes? Aquí van a ver cajas, botellas. Mi padre guarda todo. Eso debe preguntar quién es el recolector de tu padre. Mi padre. Y tu madre debe querer botar todo. Claro. ¿O no? Ella es la que limpia y bota. Y veis, el otro es el que sale y lo vuelve a meter, ¿no, ves? El otro día puteaban los dos. ¿Quién botó esta misilla? Que todavía es ir una de plástico. Echa mierda. De niño, ¿no? De Lucas cuando tenía cero años, creo. Y quemada y todo. Y así la vuelve a meter. Oye, en estas cosas hay varios desórdenes mentales y psicológicos. Porque también cuando estamos jugando algún juego con control y queremos que el personaje salte, hacemos... Y no estamos hablando de Nintendo... El... Wii, ¿no? No sé, pero... Estamos hablando de PlayStation Super Nintendo. Cuando uno era niño, pues, se movía de todos lados, ¿no? Quiere con cable, digamos. Cuando torcé el auto y... Claro, o sea... Con cuerpo y todo. O sea, ¿te pasa, Godelico? Es con acto hacer así. Sí, 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 sí. Además, había otro que lo ponían invertido el control para que no vean tus movimientos. Miércoles. Mucho río. El día de hoy, con el control invertido, ¿para qué? Es para no ver el penal. Tekken, claro. Tekken, entonces, para no ver el penal también, digamos, ¿no? Ahora, otra cosa que uno hace con el control también, ves y así, apretá, se prende el infrarrojo, ¿no? Ya mucho imbécil, ¿no? Yo las he echado así. Para ver si prende el foquito. Puta, sac, sac. Se quemó el foco. Eso, ¿eh? Por eso no da. Hack, para los que tienen dudas si sirve su control remoto, lo vi que lo hizo el técnico la última vez que lo llevé. La radio normal, no sé si en AM, AFM. Una frecuencia que no tenga nada, va y cerca, apreta y se escucha que... Es que sirve tu control. Mira, vos. Mira ese hack. ¿Hack? ¿Tiene relación? Lo que estoy diciendo, usted que... No he tenido relación, te cuento. Sí. Ya dos semanas que te cuento, Cedro. Pero no sé por qué lo estás tocando ese tema aquí en el podcast. Debe tener claro por qué... No sé, pero qué tipo de radio, digamos, una que es digital también. No, de estas antiguas, sí que... Tipo cancheras, pero enchufadas a la corriente. No sé, la verdad. Ahorita no me pregunté porque estoy tuti. Ajá. Pero... Porque todo es por radiofrecuencia y vamos a... Bueno, vámonos a la UHF. ¿Estás pensando, hombre? Entonces... Bueno, es que yo estudié, pero no, redes. Con tal que no diga VIH, todo va a estar bien. UHF, VHF. Esas son otras redes. Claro, amigo. Esas son otras... Oye, y después otra cosa que uno hace con el control, este... ¿Qué más se puede hacer con un control? ¿Qué más, amigo? Si no sirve, ahora están los celulares que vos descargás, la aplicación de control y cambias a la tele. Si tu tele es nueva, moderna, digamos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esta de acá la puedo cambiar conmigo. ¡Wow! ¡Uf! La última pregunta. La última pregunta, la última pregunta. Los mudos, pues... ¿Han visto ese video? No vayan a censurar. Puta. Como no es su cara la que sale, pero va a salir. Queremos la cara de toda la producción acá, por favor. Producción. Chao, contrato, Puma. ¡Eh! Ahí está yo la vea, la me enfoqué de todo, perro. Mandarlos al frente. Oye, ¿has viste esa la del Budo, que es rapero? ¿Lo has visto? ¡Eh! De un país de África, ¿no, eh? Sí, está tirando. ¡Ja, ja, ja! No sé. Insertando clip. Es que no era una canción, era una tiradera. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero sin ir lejos, hay alguno. El chombo. ¡Bueno, no, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, inspiró en eso. ¿Los modos pueden leer? Para mí es que sí. Sí, obvio. Leer, pero el sonido se va a la nube. Puta, con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Y hay que descargarlo. No. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué HDP! ¡Chau, amigos! ¡Cómo digo la buena! Siempre les pedimos darle me gusta, comentar y compartir este episodio. no lo compartan si llegaron hasta acá déjenlo ahí en el olvido ponen el letrero de lo que dicen los presentadores no tienen nada que ver con lo que ellos pensaban porque fueron redirigidos por la producción exactamente y terminamos este episodio con la lápida de Oliver Montoya por si no sobrevive es que was Wiseman y home lo leyó al revés bueno gracias Black como siempre por mucha energía hoy día nos vemos te enfocó bastante después chao chao